Si por Guaynabo has transitado y de Cuerito Station no has disfrutado, entonces no te lo puedes perder. Hola y bienvenidos a Probando la Cocina, hoy estamos aquí en Guaynabo en Cuerito Station, ¿tú lo conocías? No, pues si no lo conocía hoy lo vamos a conocer y aquí está con nosotros Fernando Cuerito que dice que perdió ese apellido ya porque todo mundo lo conoce como Cuerito, en otros países sería algo interesante ¿verdad? Siempre le explico que es por el negocio, no es por el que sea un Cuerito como el otro. Aclaró la cosa, nenas, aclaró. Pues nada, cuéntame de tu negocio. Bueno pues estamos ubicados en Guaynabo, naturalmente somos de Naranjito, pues se nos surgió una oportunidad por la Tormenta de María. ¿Después de María? Sí, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo actividades, vendemos lechón como tal para actividades como catering, privadas como tal. Y a este negocio como tal todos los sábados le traíamos lechón. ¿Aquí había un negocio? Aquí había un negocio antes. ¿Esta era una estación de gasolina en algún momento? Sí, pero hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años que ya no está en la estación, que siempre había una guaguita al frente. Sí, había talleres mecánicos. Era otro concepto. Era otro concepto. Entonces, pero ya había un negocio aquí y pues en María pues hubieron cambios y nos ofrecieron el local y pues de ahí decidimos. Y desde ese momento pues ya estamos aquí, ya vamos a cumplir nuestro sexto año ahora en abril por ahí. Seis años. Seis años ya aquí. Bueno, por si no lo sabían están en la marginal de la... Acuarera. Exactamente, en la marginal de la acuarera que es la marginal del Expreso Martínez Nadal en dirección Caguas a Guaynabo, ¿verdad? En el mismo Guaynabo. Si vienen por ahí se salen, se salen en la salida y entran, y entran en la... Literalmente es después de Autos Hermana. Estaban saliendo por Autos Hermana. Estaban saliendo por Autos Hermana. Donde era Chano anteriormente. Donde estaba Chano y donde están las Harley Davidson. Las Harley Davidson. Ah, perfecto, exacto. Ahí está bien fácil de llegar, súper fácil de llegar. Sí, sí, uno nos llama y nosotros siempre tratamos de ubicarle a la persona donde se encuentra y pues... ¿Y qué día tú abres? Pues abrimos de lunes a sábado, desde las 11 de la mañana todos los días y lunes y martes pues ya dejamos a las 5 de la tarde. ¿Lunes y martes cierran a las 5 de la tarde? ¿Y los fines de semana a qué hora cierra? La cocina cierra mayormente en un horario hasta las 9 de la noche. Si tenemos música en vivo pues añadimos una hora más que serían a las 10. Pero la barra pues se queda más o menos, depende de cómo está la gente. Pero después de esa hora, si no hay nadie se cierra, si hay gente pues nos quedamos porque nos hemos quedado. Pero se pone bien cool el ambiente, de noche está muy intenso e interesante. Tenemos cario aquí disponible, se escucha muy bien, le ponemos las canciones arriba en el televisor. Sí, muy cool. Muy cool, muy cool. Y entonces ¿por qué Cuerito Station? Pues como nosotros vendemos lechón, una de las cosas que más le gusta a la gente y lo más que pide es cuero en todas las actividades. Pues esto surgió en María, surgió de momento y había que tomar nombres como tal. Hubieron muchos, mi padre quería poner el Cuerito en Andy. Y yo pero papi, ahora te van a decir el cuero pero resultó que ahora me dicen el cuero a mí después de eso. Pero fue un concepto como que tener una estación antes y pues nos surgió y nos gustó el nombre. Muy cool, muy cool, muy cool. Y la comida, bueno, ya vamos a ver la comida así de verdad. Ya yo he venido varias veces aquí. Con anterioridad, mi hijo es maniático en este lugar y los suegros de mis hijos. Desde el principio diría yo. Todo el tiempo. Llegaron cuando empezamos a abrir aquí. Hace mucho tiempo, los traguitos. Y los nuevos integrantes también han venido por ahí. Como que la iniciación tiene que pasar por Cuerito. Sí, así mismo es, así mismo es. Pues nada, vamos a comenzar con la comedera. A ver si es verdad que probando la cocina aquí sabe bueno. Vamos a iniciar con algunos de nuestros aperitivos. Este. El home maya aquí hechos acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, tenemos las alcaputrias. Esas son hechas de mi madre que me las prepara. Todo el tiempo me las supre. Y aquí tenemos una variedad de empanadillas que tenemos siempre disponibles. Este. Este traje de damas que se vende que es la pernil y queso. Que está por aquí en Esquinita. Pernil y queso. Esta es la de morcilla. Ah, empanadillas de morcilla. Una empanilla de morcilla. Entonces tenemos otra que tiene un nombre bien curioso. Se llama chochín. ¿De chochín? Chochín es como un cerdo de merusado guisadito. Chochín. Como el tiempo antes en cuestión de los comedores escolares. ¿Cerdo guisado? Cerdo criollito guisadito y se prepara una empanadita. Se llama chochín. Bueno, pues aquí están las empanadillas. Que son homemade. No son de caja. No son frisadas. Y esta es. Y esta es. Y esta es la alcapuria. Aquela alcapuria. Literal. Ah, pero aquí hay más. ¿Qué es esto? Pedro, te traje también bacalaíto. Que eso también lo prepara mi madre. Y el cuajito. Oh. Que es preparado al momento. El cuajito es bien famoso aquí. Es preparado al momento. Este. Lo puedes pedir con color, sin color. Blanquito. Como lo guste. Porque se prepara el momento. Nunca está preparadito antes. Nunca. Ah, ok. Perfecto. O sea, que lo preparan al momento. Que no le gusta la cebollita. Le podemos sacar la cebollita. Ya sale con recaud. Pimiento. Pero con todos los guisos así que bueno. Bueno. Ok. Entonces esta es la alcapuria que está hecha por tu madre. Es fácil. Ah, pero tiene como forma de empanadilla. Es que están. La picamos por la mitad. Ah, ok. Muy cool. Pues va tú. No me deje comiendo solo. No, no. Acompañarte aquí porque va a haber mucha comida. Esta no está. Bien rellenita. Está súper rellenita. Ya tiene mucho relleno. Se me cayó. Me gusta mucho la parte de que tiene mucho relleno. Y la otra parte es que la masa está bien suave y al mismo tiempo crunchy por fuera. No se parecen en nada a las alcapurrias de la fiesta de la calle San Sebastián. Están deliciosas. Y lo otro es que se siente fresca. Muy, muy, muy buena. Vamos a pasar por el bacalaíto. A mí son preparados con maíz de acá. Los trabaja mi madre también. Wow. Mira eso. Son bacalaíto pequeñito. Mira. A mí me gustan todos los tallitos también. A mí me gusta siempre que están bien todos los tallitos. Vamos a ver cómo se oye. ¿Se oye algo? Laura, ¿se escucha? Vamos a ver. Están crunchy. Y sabroso. Y sabroso. La gente no quiere oír tu opinión. La gente no quiere oír tu opinión mía. Tú comes y no opinas. A veces me preguntan qué recomiendas, qué está bueno. Y yo, pero no. Todo está bueno. Pero que más o menos quieres comer porque tenemos varias cosas. Y ve. Te puedo recomendar todo el menú de una vez. No, y lo importante. Claro. Y como tú pruebas tu propia comida. Que hay restaurantes que ni prueban la comida nunca. La prueban el día que la van a tirar y después más nunca la vuelven a probar. Los sabores hay que mantenerlos, señores. Estos bacaladitos de la escapulia vienen en el surtido también. Y lo acompañan unos chicharrones, unos tostones y condombrú y mozarela. Que son nuestros surtidos como tal. Que se llaman el surtido curito. Cuerito. Cuerito. Todo cuerito. Entonces. ¿Esta es la empanadilla de qué? Esa es de pernil y queso. Este es de pernil y queso. Yo me quedé con el bacaladito. Me lo estoy muero. ¿Te gustó? Esa empanadilla me la trabando. Sabe a guavate y al mismo tiempo mira el queso. A mi no se hubiese corrido ponerle queso así. También la tenemos con pernil y arroz con gandules. Es una buena combinación con una empanadilla. Estamos trabajando unas nuevas ahora con bisfi amarillo también. Que poco a poco las voy a incluir en el menú también. Y el relleno está bien jugoso. Bien jugoso. Yo voy a poner el queso. ¿Y esto es? Esa es la de chochín. El bacaladito para la de chochín. ¿Esta es la de chochín? Que es el cerdo del menuzado o guisadito. Vamos a probar eso. Tenemos los... Trabamos el cerdo en tres empanadas distintas. Pero con diferentes sabores. Me gusta mucho la de chochín. Súper jugosa. Y entonces... ¡Wow! Entonces tiene como que... Cebollita. Tiene pimiento. Sí, porque se prepara como un... Un guisito. Un guisito criollo. Un guisito. Que es lo que conlleva a matar. Me comería diez de estas. Oye, otra... Y el guisito también es la de morcilla. Esa... Bulbu vino por aquí y le encantó. Oye, que le gustó a Bulbu. Le gustó a Bulbu la morcilla. Le gustó la morcilla. Le gustó la morcilla. Sí. Oh, wow. Algo que no sepamos. No, no, no. Vamos a probar esta vez. La morcilla tiene un sabor... Picantito. 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 Sabe como a cebollita, como a... Porque no está insípida como la morcilla normalmente es. Está muy buena. Muy, muy buena. Tiene también... Picantito. 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 Cebollita. Extraña este mimi con sus casetas. Mimila es nuestra... Nuestra cocinera que... Siempre nos está haciendo los pre, las empanallitas. Y siempre le da su toquecito. No, me encantaron. De verdad que está... Y la masa... La masa es súper, súper, súper... O sea, la masa está... Perfecta. Sujiente en los bordes... Y el relleno jugoso por dentro. No se rompen porque... La masa es fuerte también. Sí. ¿Ya probaste esto? Bueno, voy a meterle también una morcilla. A ese tiempo que me la como. ¿No comes morcilla hace mucho? Sí, comí morcilla de nuevo. Porque esta es navidad de lo más que había que comida de criolla. Yo almorcé, desayuné y cené. Y perdí todos los años. Digo, todos los meses. De verdad que todas... Bueno. Mi favorita es... Morcilla. El... ¿Cómo es el pibino? La de chochín. Chochín. Y la de... Y la de... Lechoncito con queso. Está de respeto. Ahora pasamos para el cuajito. Un cuajito. ¿Y este es el cuajito? El sabor es el cuajito. En verdad lo trabamos y es muy pico. Tenemos piquecito, si le quieres añadir piquecito. Hoy no lo vamos a comer sin pique, pero el cuajito está... También lo tenemos... Que el cuajito sabemos que es del estómago del cerdo. Le puedes añadir quinecito. Lo sabemos. Sí. Para esos seguidores haters que me han dicho de todo porque... Porque dije en un video que sí. Que de qué era. Pregunté. Claro que ese es el estómago del cerdo. Muy bueno. Yo soy catador de cuajito y de mondongo. Son buenos. Eh... Lo trabajamos con guineito o sin guineito como guste. No, no. A mí me gusta así solo. Como mencioné también. Mira, mira. Es bien jugoso, bien rico. Súper jugosito. Ay. No sabe a tripa en lo absoluto. No, está bien limpio. Está bien limpio. Este... Se precocina. Y el mojito de la salsita que tiene. Este es el mejor. Esta no es la primera vez que como cuajito de aquí. Ya yo he comido cuajito varias veces. Y siempre está... Delicioso. No me lo puedo comer todo ahora porque... A ver que seguir probando. Pero no te preocupes. Ya mismo ya me lo pille para llevar que ahorita se lo lleva y lo termina después. Wow. Wow, wow, wow. Delicioso, delicioso, delicioso. Todo está delicioso hasta ahora. Entonces vamos ahora a cambiar para lechoncito. Vamos para lechón. Bueno, la verdad que esto estaba de maravilla. Y lo más chulo de esto es que, como tú has visto ahorita, que él dijo que todo lo prepara al momento. Y cuando él dice lo prepara al momento, es que lo prepara al momento. O sea, yo te lo aseguro. Ahora, pues, en esta parte que venimos ahora, también hay un platito, yo. Aparte del platito que también lo prepara mi mamá, que son los pasteles. Ah, Dios. También tenemos ahí el arrocito. ¿Y dónde está la doña que no está aquí? Pues no está aquí, pero he estado en casa preparando, porque tiene que hacerme unas arcapurias, unos bacaladitos. Aquí traemos como tal el arrocito con gandules de nosotros. Y entonces, el lechoncito. El lechón se trabaja solamente los sábados, todo el año. Los demás días, pues, tenemos un menú más criollo. Este menú que está trayendo ahora, pues, se encuentra más que los sábados. El arrocito con gandules sí lo puedes encontrar todos los días aquí. Exactamente. Lo trabaja Mimi, lo hace con mucho amor, mucho cariño, sabroso. ¿Cómo? Pues, para refrescarnos un poquito, traje dos mojitos también que trabajamos aquí, mojitos. Hacemos traguitos, traemos cervezas, traemos licores, rones de diferentes a los gustos de cualquiera. ¿Y esos mojitos de qué son? Este mojito, yo lo inventé, porque siempre tengo un problema con las nenas. Cada vez que me iban a pedir que querían o de coco o de pacha, porque no sabían siempre cuál de los dos escoger. Entonces, convertí uno de coco y pacha. Se llama mezcladito. Ah, es un mezcladito. Es un mezcladito. Oye, hasta le sacó, hombre, mezcladito, puerito. Es la mezcla de los dos sabores que le gusta mucho a la chica. Normalmente es un traguito para damas, es vieja frescante, es sabroso. Aquí, como es navidad todo el año, también es verano todo el año. Que los calores están y cada día se aumentan un poquito. ¿Y qué tú dices? ¿Que esto es para refrescarse? O sea, que esto no tiene nada de alcohol. Este es juguito, juguito. Tiene alcohol, tiene licor blanco. Y también le tiramos un poquito de pazoba. Está en la model. Es vieja frescante porque tiene cremita de coco. Wow, sí, ¿verdad? El saborcito de la pacha. A mí me gusta mucho el de... He echado un chuchillo para acá para que la cámara vea. No, seguro. A mí me gusta mucho el de coco. Pero entonces, no puedo ver mucho de coco porque el baño... Tengo que tener un baño cerca. Pero esta mezcla, como que hace un balance, ¿verdad? Un balance entre los dos. No se siente... Ok. ¿Y qué tú me recomiendas probar primero? Bueno, pues... Vamos con el arrocito primero. El arrocito primero. Vamos a probar el arrocito. A ver si es verdad que... Que está graneado como a Pippa le gusta. Está suertecito. Se trabaja aquí con la misma carnecita del lechón, pero lo preparamos también. Sí, tiene pedacito de carne. No tiene demasiado gandules. Porque a mucha gente tampoco le gusta que tenga tantos gandules. Pero tiene un balance. Y está súper graneadito. Y grano corto como me gusta. Esta es navidad. Nos ordenaron muchas órdenes con arrocito con gandules. Y da seguidillas. Hacemos... Hacemos catering para dos tipos de actividades. También hacemos otro tipo de arrocito. Que si me lo piden con tiempo, pues le pongo a trabajar los tipos de arrocito. Pero me gusta. Me encanta. Me encanta. De verdad que el arrocito me encanta. Pero... Vamos a seguir probando lo demás. Ya que tú empezaste por allá. Prueba, prueba tú. Yo te lo estoy quitando de al lado para que no me lo coma. Y vamos a probar lechoncito. Ah, pero que tiene... Mira. Es lechón. Lechón con costillitas. No, no. No es pernil. Es lechón. Mira la costillita aquí donde me tocó. Trabajamos para ojo. Trabajamos pernil también para actividades. Me tocó la costillita aquí. Este lechón lo tenemos todos los sábados disponibles. Wow. Este es un menú que se le añade como tal el menú. Todos los días tenemos una comida criolla. De churretitas. Que ya mismo entramos con otros platitos más. Tienes que dejar un poquito espacio. Todavía faltan plata. Wow. Esto está... Extremadamente delicioso. Estoy en Guabate. Mira, tiene cuerito aquí también. Es que no tienes que ir a Guabate. Estamos más cerca. Mucho más cerca. Los que viven en el aerometro no tienes que subir allá a Guabate. Wow. Wow. Esto se come con las manos. Esto no... Oye, ahí el cuerito. Oye, se oye. Wow. No, no, no. El cuerito es algo de las primeras cosas que se va. Son dos cosas diferentes. Lechón es una cosa y pernil es otra. Esto es lechón. Ok, lechón. Vamos a ver ahora lo próximo. ¿Esto qué es? Bueno... ¿Y dónde está el ketchup? Bueno, le voy a decir que tenemos el ketchup. Pero tienes que probarlo como es. Es con ketchup. Vamos a probarlo del medio. Ahí va a probarlo de verdad con todo. Me gusta el pastel. También la trabaja mi madre. Mi madre le hace... Le da azucarñito. Wow. Es una porción más pequeña. Porción como tal personal. No un pastel grande. Lo trabajamos como más pequeñito. No, no. Pero aquí tiene algo diferente. Espérate. Tiene... Sabe mucho más a plátano. Me gusta mucho más el sabor. Porque se siente mucho el... ¿Cómo se llama? La hoja de plátano. Como que hizo un efecto bien interesante ahí adentro. Y a la misma vez bien liviano. No es tan pesadito. No es pesado. Es bien liviano. Wow. Me encantó. De verdad. Yo no sabía que estaba aquí a la docena. Esto está súper delicioso. Súper delicioso. De verdad. Pues todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Siempre tenemos el de choncitos pasteles. De verdad que el pastel tiene una textura muy peculiar. Y sabrosa al mismo tiempo. O sea, no es... ¿Sabes que los pasteles? A veces son muy masacotes. Muy duros. Como tú. Debes partirte con un cuchillo. Lo hacen bien grande. O sea, es suavecito. Es suave. Es suave. Pero tampoco es que... O sea, no se desborona. O sea, de verdad que está muy, muy, muy interesante la textura que lograron en ese partel. Y el relleno que no son trozos. Son un poquito más desmenuzados adentro. No son trozos grandes. Pero mire, el mojito está... No, no. Te lo dije que esto es para refrescar. Yo normalmente tengo una manera de cómo aplastar la hoja porque a mí no me gusta que se rompa. Entonces yo primero aplasto los limones con la azúcar y después le añado la mentita para darle un poquito. A veces si tú sacas la hoja del mismo mojito... Claro. Te la sacas entera literalmente. A mí no me gusta que... Claro que... Que cuando estés chupando te chupes el lamento. Te chupes toda la menta. Mucha gente no le gusta eso. Pues normalmente verás cómo sale la hojita. Que normalmente yo la dejo entera porque... La hoja está ahí pero está completa. La hoja lo que necesitas es un poquito de cantacito para soltar su mezquita en la mano. Es como no tienes que romperla, abaratarla. Hasta con las mismas manos tú puedes aplastarla y le sacas su juguito. El tipo sabe. O sea, él no prepara mojito nada más para dártelo a ti. Y él prepara mojito porque él también le gusta. O sea, cuando él prepara algo siempre está pensando en cómo le gustaría comérselo. Yo eso es lo que menos espero de una persona que... Ahí puedes chupar sin problema y no se te va a caer ninguna hoja. No, de acuerdo. De acuerdo. Las hojas están completas. De verdad que el mojito está bueno. Tenemos apiaguel disponible ciertos días. Lo tenemos en las páginas promocionadas. Los mojitos siempre están disponibles. También hacemos margaritas, sangría. La sangría es chaca. No vendemos sangría como tal de cartoncitos ni nada. La sangría es chaca. ¿Qué más tú quieres? La cervecita. ¿Y qué más tú quieres? ¿Y qué más tú quieres? Yo voy a seguir bebiendo este mojito en lo que probamos algo más. Vamos, ahora falta los platitos de cena. Y tengo unas masitas doradas que tienes que probarlas. ¿También? No sé si bebemos esto ahora. Te voy a traer una partecita del menú que está todos los días. Como tal de lunes a sábado. Porque el lechoncito como hablamos solamente son los sábados. Sí. Pero también tenemos un menú criollo. Que viene siendo como la carnecita ahumada de nosotros. Tartoncitos de acá. Wow. Son del país. No son de bolsita. Esto huele bien. No son de bolsita. Esto huele bien. También. ¿Y estos tartones son de qué? ¿De dónde? Pues nos trae un compañero, André, que viene aquí. Tiene su finquita en Salinas. Nos los trae desde Salinas, Puerto Rico. Directamente de Salinas, Puerto Rico, señores. Son unos tartones bien sabrosos, bien ricos. Hechos del momento. Wow. No están frisados. ¿Y eso qué es? Eso era, eso es, nosotros también tenemos doraditos, salmón y camarones. Bueno, para el que no le guste de la carne también tenemos unas opciones. Aquí te traje los doraditos empanados. Que son unos Magimagi empanados. Y tenemos una salsita de aglioli. Y aquí es bichuelita. Y entonces, algo que nosotros hacemos bien rico es el arrocito blanco de bichuelas. Las bichuelas son ablandas acá y con patitas. No son de lata. ni guisadas, son tan ablandadas en aquel momento con patita y tienen su saborcito de patita ay mi madre, no, 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 no aquí, están por ahí pasando para ir acompañando para la comodita te tienen que bajar ¿para bajar la comida? seguro y no con agua que se baja yo ni he tocado el agua es la combinación perfecta uno puede seguir tomando agua y seguir bebiendo la función del agua es hidratar yo tengo que hacer espacio porque hemos comido bastante me voy a bajar un poquito el traguito uy voy a tirar un aportico a esto porque esto está lindo, lindo, lindo o sea no, 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 no y esto te lo puedo comer de picadera es un platito de picadera también le puedes añadir tortoncito por lado también lo puedes y como platos fuertes también como platitos fuertes con ensaladitas también el doradito lo trabajamos a la criolla, al ajillo, a la mantequilla pártete uno de esos en dos pártete uno de esos en dos ahí en la cámara para que lo veas aquí, 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 ahí ay, mi madre que si está jugosito mira eso ay mamacita entonces la salsita la moja aquí la salsita y le mete suapete hay que trabajar de todo producción tenemos producción ayudándonos hoy pero ok vamos en orden vamos en orden vamos por el principio ya estoy empezando con los tortones ya yo empecé con los tortones y están en la moda ya estoy empezando con los tortones pero vamos a ir con la carnita ahumada mírate esta carnita ahumada señores miren esa carnita ahumada mira mira, mira la carne ahumada me la trabaja mi padre es el que me la supe este ha llevado mucho tiempo vendiendo carnetito ahumada también la trabajamos al peor mayor que si desean sabía leña si desean comprar la carne ahumada también la tenemos disponible cruda si me llaman con anticipación se la trabajamos como la libra que desee como le guste si uno quiere hacer un ahumado en la casa le mete un poquito de carne ahumada le da ese saborcito que uno está buscando me gusta que el sabor del ahumado no es tan fuerte se nota que no es químico nosotros la trabajamos se cocina en humo entonces la trabajamos acá al sartén como tal otros lugares la trabajan frita también la podemos trabar frita si le gusta no la pueden pedir que sea frita también la podemos sacar así pero tenemos también carne frita tenemos chicharrones ¿tú la haces al sartén? esa hace trabajar el sartén mejor menos grasienta la verdad que está suave y al mismo tiempo bien bien jugosa está muy jugosa o sea que lo malo a veces de la carne frita es que la carne frita es que la fríen y la dejan secar y te comes un masacote aunque tiene buen sabor pero es un masacote no pueden ni maticarlo es más jugosita también se le gusta nosotros le echamos miel que le tiene un saborcito dulce dulzón y entonces la cebollita y mira la cebollita que va a recargar una alizadita mira una combinación perfecta el sabor te ganaste un 100 ahí vamos para allá oye yo probé los doraditos falta que los pruebes tú y esto es dorado una masita de dorado empanada y el empanado es light no es tan no mira como está eso mira el doradito es fresco es picado al momento se empanan al momento no vienen empanadas se me chorrea el jugo son bien sabrosas también vamos a probar la yoli para los que no les gustan los traguitos también tenemos vinos para el que le gusta ver el vino tenemos una cartita de vino que la puede pedir y trabajamos también vino de copeo también tiene vino estamos en el área libre pero tenemos varias cositas con mojitos sin alcohol mojitos sin alcohol tenemos cervezas sin alcohol también de verdad de verdad que esto me está encantando hay piña colada también disponible hacemos de todo de todo tenemos aquí es un excelente plato a mi me gusta mucho porque es que hay bien suave se la piden mucho con tortones a veces uno se cansa de comer tanta carne tanto lechón y tantas cosas lo que está esperando por ti es el arrocito ese que tienes que darle para el arrocito yo le estaba corriendo el arroz lo estabas dejando en la esquinita pero tienes que pétame el cubierto ese el tenedor este que no lo sé vamos a probar esto vamos a probar vamos a probar pero el arroz está agrañado pues hay que probar el arroz solo el arroz está agrañado fuertecito y la habichuelita está cremosa vamos a echarlo aquí para ver si es verdad que el gaspela me gusta el arrocito con mayo quecho se mezcla bien se siente y se sabe cuando las habichuelas no son de lata te das cuenta rápido el sabor es mucho más intenso nosotros trajimos un poquito de la montaña para aquí para la ciudad hay un naranito y todo nuestra comida allá abajo es bien sabrosa obviamente la cultivamos nosotros mismos muchas de ellas muchas cosas tenemos yuguitas en casa que la cultivamos nosotros mismos así trabajamos lechones también este me quedaría comiéndome comiéndome la vichuelita tenemos un tío que siempre saca en navidades busca los ñames en los ricos eso que hay que sacar ¿cómo? por los quintales al hombro subirlos esos ñames y saben sabroso wow señores hasta ahora no hay una sola cosa que bueno a lo mejor esto está malo espérate déjame ver que yo creo que te digo que está malo eso yo creo que el agua es la que está mal la agua es la que está malo wow muskuiú no, no no, no no, no no, no no, no no hay que decir que no el sabor está intenso y delicioso 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 de verdad que estoy sumamente sorprendido no hay nada que nada nada que no me haya gustado ¿verdad? digo yo había venido anteriormente no había probado todo la verdad que me encanta sobremanera parte muchas cosas nosotros tenemos un amplio no, yo sé que tú tenemos fongos tú tienes de todo pero por favor los trifonguitos también también imagínate fongos como lo guste que puede ser con yuga o amarillo este amarillo o plátano lo bueno de esto es que todo lo que estamos comiendo aquí son hechos acá son hechos acá y si no lo hicieron acá lo hicieron a casa de la mamá una de las dos cosas y esa es la diferencia del sabor o sea para mí la diferencia del sabor que tú sientes está en el plátano cuando comes un plátano cosechado que se siente eso nunca se ha congelado en su vida ese plátano no se ha congelado nunca ese plátano no está fresquecido y entonces la masita no, no, no esto está o sea miren señores esto es tú te das cuenta cuando algo es fresco tú te das cuenta inmediatamente cuando algo es fresco la carne ahumada no tiene ese sabor intenso ahumado que a veces le dan con químico con eso este sabor ahumado es un sabor ahumado que se le dio son palitos naturales son palitos con un palo de leña de real o sea de verdad que está bien y el arrocito por lo menos a mí mi gusto de arroz siempre me ha gustado el arroz grano largo grano corto este arroz grano corto está súper graneadito o súper suertecito y a la vez sabroso no está tan seco como que un palito duro sino que de verdad que el arroz está bien muy bien cocinado y la bichuela te das cuenta inmediatamente que la bichuela no son de lata o sea eso es isofacto o sea isofacto a la que tú la prueba te vas a dar cuenta que no son de lata el sabor es totalmente diferente fresco no vamos a haber sido más totalmente diferente buscando más como no hay que ni extra sazonarla o extra adobarla para que para que tenga un sabor a algo es que el sabor de la bichuela la tiene ya nuestra bichuela no tiene muchas cosas lo que tiene es recaíto cebolla pimiento y un poquito de color que no es ni siquiera exagerado porque tú sientes que no tiene tanto sabor o sea el sabor a la bichuela echarla blandada acá y con las patitas ya tienen el sabor que necesitan automático automático y la salsita que necesitan casi está de verdad de verdad señores cuberito station con K cuberito station con K en la marginal de la avenida acuarela aquí en guaynabo cerquita de plaza guaynabo cerquita de autos hermanas cerquita de la harley davison no pueden buscar en las redes como cuberito station con K principio en el instagram o facebook pueden comunicar conmigo yo soy el que contesto todos los mensajes que de ahí se pueden comunicar o pueden llamar al teléfono de aquí que es 787 985 0066 985 0066 y también tenemos un email que es cuberito station pr arroba y email que también pueden comunicar conmigo a través de esa y él lo contesta él mismo lo va a contestar el cuberito mister cuberito lo va a contestar señores esto fue una experiencia de otro nivel definitivamente guabate o naranjito te lo bajaron aquí a guaynabo ya no tienes que ir a guabate en guaynabo lo tenemos para ti y aquí te vas caminando para tu casa te da 400 mojitos y no tienes ni que pedir uve no si te da 400 a pie a pie te va a pie si vi en guaynabo te va a pie si vi en guaynabo te va a pie le ayudamos a pedir su uve no se preocupe perfecto perfecto señores wow 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 o sea no hay más esto es un super wow seguimos y gracias por ver este video recuérdense que tienen que darnos like es muy importante para que ese like nos ayuda muchísimo que youtube recomienda nuestros videos y darle me gusta también y tiene que claro darle me gusta like me gusta pero al mismo tiempo recuerden suscribirse a youtube apretar la campanita probandolacocina.com nos vemos nos vemos y y y y y y y y ¡Gracias!